Básicamente en este año le hemos dado un nombre a un conjunto de capacitaciones orientados a jóvenes que se llama Escuela de Verano. La idea de la Escuela de Verano es desarrollar tres procesos formativos que sean atractivos para los jóvenes, en el cual empiezan hoy con lo que es ser YouTuber, el segundo tiene que ver con los videojuegos y el tercero con lo que tiene que ver con los Arduino, que es una interfaz interesante para el desarrollo de todo lo que es robots. Esta clase del curso de cómo ser YouTuber enseña a los jóvenes de 13 a 17 años más o menos el cómo poder empezar en este mundo de YouTube, que no es tan solo grabar videos y subirlos, sino que hay muchas más cosas que tienen que poder saber, más ellos que son chicos a la hora de estar en YouTube, que tienen que ver con fomentar los valores del respeto, de la disciplina, de la constancia, de la responsabilidad y sobre todo el poder cuidarse en este mundo de Internet que también tiene muchas dificultades, como lo son también el bullying, el ciberacoso y el grooming, que también van a ser aspectos que vamos a tocar para que ellos teniendo tan poca edad puedan poder cuidarse. Nos parece fundamental trabajar esta propuesta, ya que YouTube es la segunda plataforma más usada a nivel mundial y que ser YouTuber no era solamente sentarse en la computadora y participar de esta plataforma, sino que también es una forma de expresión. Y en ese sentido hemos decidido trabajar con esta franja etaria que son los pre-universitarios.